Esta bronca se armó entre dos grupos de policías en Lima, Perú, y todo por unos maceteros colocados en una vía que divide dos distritos. El alcalde de uno de los distritos ordenó colocarlas del otro lado y el otro retirarlas. Los policías de ambas localidades se enfrentaron a puños y empujones tratando de cumplir sus respectivas órdenes, todo ante la mirada avergonzada de los residentes. Gracias por ver el video.